¿Qué es la tarjeta de transporte público? Hoy hemos visto aquí la presentación de la nueva tarjeta de transporte público, que es una tarjeta electrónica inteligente. Es parecida a una tarjeta de crédito a la que ya estamos acostumbrados y que va a suponer un avance importante desde el punto de vista de la mejora del servicio a los ciudadanos para facilitarles el uso y para garantizarles además mayor seguridad en el disfruto de sus abonos de transporte. Esta tarjeta la pusimos en marcha en el mes de mayo, empezando en la zona A con el abono para los jóvenes. Más de 100.000 jóvenes ya tienen esta tarjeta y ahora se extiende desde el lunes a toda la zona A, a todos los usuarios que tengan el abono mensual. Hemos pasado de un abono del mes natural a una tarjeta de 30 días naturales, de tal manera que uno decide cuándo empieza a utilizarla y a partir de ahí tiene los 30 días para poder utilizarlo. A mucha gente que a lo mejor no necesita utilizar el transporte nada más que a partir del día 5, del día 10, del día 15, pues le va a permitir que no tenga que sacarse todo el mes como pasaba antes y pagar unos días que no utilizaba. Por lo tanto le va a suponer un ahorro a los usuarios de entre 30 y 50 euros al año. La idea es que esta tarjeta la vayamos extendiendo a todos los títulos de viaje, que la vayamos extendiendo a todas las zonas y que en un par de años todo el mundo pueda manejarse con esta tarjeta inteligente que como digo va a introducir muchísimas ventajas desde el punto de vista de la rapidez, la comodidad y la seguridad para todos los usuarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!